A los ángeles, a los santos y a ustedes. Con una misa desarrollada la mañana de este jueves en la Plaza Eloy Alfaro de Puerto Viejo, las fundaciones Nuevos Horizontes y Santa Marta recordaron a las víctimas del femicidio, esto en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La presidenta de la Fundación Santa Marta indicó que este delito se sigue dando en el país porque muchas mujeres no se atreven a denunciarlo. Yo creo que la violencia está muy tapada, muy tapada, porque las mujeres no quieren denunciar, porque las mujeres tienen miedo, porque las mujeres tienen dependencia afectiva y económica de sus parejas. Señaló que la fundación a la que dirige se ha encargado de ayudar a las víctimas de violencia en las nueve casas de acogida que tienen en la provincia. Están abiertas para aquellas mujeres que se sientan solas, que necesiten hablar. Hay compañeras que van a estar ahí. Por su parte, la vocera del colectivo Tejedoras Manavitas informó que, de acuerdo a datos que maneja, en Ecuador ocurre un femicidio cada 44 horas. Es producto de una violencia sistemática, de una violencia que viene dándose todos los días en el interior de la familia y muchas veces también fuera del espacio privado. Según la Fiscalía General del Estado, de enero a octubre del 2021 se han registrado 55 femicidios en todo el país. Sin embargo, el colectivo Tejedoras Manavitas cuestiona la cifra y dice que es superior. Porque el dato que da muchas veces la Fiscalía o las otras organizaciones ya del Estado no recogen la realidad que existen y muchas veces algunos casos de muerte violentas de mujeres asesinadas por el solo hecho de ser mujer en la Fiscalía o en las áreas de la función judicial no los reconocen como tal. De acuerdo a la Fiscalía, del 10 de agosto del 2014 al 31 de octubre del 2021 han existido 506 víctimas de femicidio. De ese total, 50 son de Manaví. Dentro del seguimiento que hacemos tenemos nosotros bastantes medidas administrativas. Tengo un equipo misional que está verificando que estas personas que la autoridad judicial o las juntas le han dado la medida, en este caso el agresor se ha notificado. Según el EQ911, cada día se reportan 319 avisos de violencia hacia la mujer u otros integrantes del núcleo familiar. Con este antecedente fue como varias organizaciones de la provincia realizaron actividades. Esto para evitar que la violencia cobre vida de mujeres que sufren en silencio.